En términos de la industria del carbón estadounidense, no parece que Trump es capaz de hacer mucho. Thomas Poon Capital Economic Estados Unidos probablemente abandonará el Acuerdo de París, pero ¿cuáles son los beneficios que tendrá eso en la industria del carbón? Es posible que muy poco. Lo primero que tenemos que destacar es que ninguna nación está vinculada al Acuerdo de París. Las naciones pueden individualmente decidir su propio camino para reducir las emisiones. Entonces, si Trump no tiene intención de limitar el suministro de carbón o quemar el mismo en Estados Unidos, en este caso es realmente necesario salir del Acuerdo de París. Usted no puede simplemente ignorarlo como él probablemente quería hacer, y tal vez es posible que muchos otros signatarios también van a ignorarlo, porque los objetivos en muchos países parecen ser inalcanzables. En términos de la industria del carbón estadounidense, no parece que Trump será capaz de hacer mucho, especialmente en la parte de la demanda. Las plantas de energía de carbón experimentan dificultades debido al gas natural muy barato en el mercado de valores, así como el incentivo de energía renovable que realmente creció mucho más rápido de lo que muchas personas estaban anticipando hace algunos años. En la parte de la oferta, los precios del carbón todavía son considerablemente menores que hace algunos años. Debido a la producción de China, los precios comenzaron a subir a finales del año pasado, pero los precios siguen siendo mucho más pequeños que antes. La industria está destruida, y sin la demanda fuerte, no parece que los panoramas son tan óptimos o incluso se vuelven esos reglamentos climáticos. ¿Será capaz de volver el empleo a los mineros? Continuando con lo que he dicho, podemos decir que restablecer primero la industria no parece ser un gran alcance. En segundo lugar, independientemente del crecimiento que hay en la industria del carbón, es más probable que todo sea muy automatizado o mecanizado. A lo largo del tiempo, especialmente hace poco, la productividad tendría a crecer rápido. Incluso si Estados Unidos logra aumentar la producción, es probable que eso suceda con mucho menos empleos. Vimos un fenómeno muy similar en la industria siderúrgica, donde la producción está creciendo, pero el número de empleos es muy diferente de lo que era antes. Ahora el carbón es rival del gas natural y la energía renovable. ¿2017 será bueno para el carbón? Creo que es posible que enfrentemos problemas. Este año, el carbón ya tuvo muchos beneficios, en la mayoría por la restricción de la producción china a finales del año pasado, pero también porque tenemos un crecimiento económico bastante fuerte en muchos países, especialmente China, en combinación con un clima más frío durante el invierno y un impulso de la demanda. Según el último PMI oficial recientemente lanzado, la economía china se desaceleró. Además, existe una creciente preocupación global con la contaminación y el cambio climático, que animan a muchos países a acelerar sus planes para reducir el uso del carbón. Recientemente vimos que Corea del Sur, que es el tercer o cuarto mayor importador de carbón, anunció que va a parar la producción de plantas de carbón y quiere dejar la estrategia antigua y más contaminante. China sigue reduciendo su demanda de carbón y probablemente el nivel volverá a caer. En combinación con el desarrollo tecnológico y la reducción de costos, los precios del carbón ya son competitivos en muchos países. Con el aumento de los suministros de gas natural licuado de Estados Unidos, Australia y del Oriente Medio, creo que los panoramas estructurales para la demanda de carbón son bastante negativos y eso va a reflejarse en los precios más bajos en los próximos años. Thomas, muchas gracias por su conversación con nosotros. Gracias por vernos y hasta luego.